Hola que tal gente, aquí Kernel para TGN Spanish y bueno vamos a continuar con Heavy Rain parte número 3 y bueno cuando estaba comenzando esto, decía después de dos años, aquí como vemos yo creo que ya un padre un poco más ajetreado por la vida debido a lo sucedido, bueno pues aquí recogiendo a su hijo que supongo que es la escuela, ya se mira cansado, se ve la verdad que le ha costado estos últimos dos años, así que pues vamos a ver que pasa, no vamos a continuar con esta historia, a ver, vamos a ver aquí entrar al vehículo, la verdad que tuvo la parte número 2 tuvo un final un poco fuerte, a ver que hice aquí, ok arreglar primero, vamos a ver, no está pensando nada, ok cinturón, desde luego, desde luego hay que ponerse primero, es mi mordida el cinturón de seguridad, fíjense toda esa interacción que hay con la persona que está jugando, oh ya no manejo el carro, que automáticamente se maneja, si se ve un poco el hijo también, igual que yo creo que pasó un mal rato, desde luego perder un hermano, es algo, no sé, es algo fuerte, no quiero decir que me imagino que es lo que se siente, porque únicamente la persona que vive, sería una falta de respeto decir que puedo entender lo que una persona siente, pero no quisiera hacerlo, ya que únicamente las personas que pasan por esos momentos, son las únicas que pueden saber que se siente, y bueno vamos llegando aquí al hogar, parece que es el hogar, no me digas, no quiero pensar, no me digas que se divorció de la esposa debido a esto, ay ay ay, papá quiero ver TG Air Spanish, ponmelo en el canal, claro que sí, ahorita te pongo ahí en la televisión para que veas los videos del kernel, a ver, ay ay ay, recordatorios, recordatorios, a ver que dice horario, deberes, Sean, oh este es Sean, oh si este es Sean, este es Sean, el otro era Jason, ok, vamos a inspeccionar primero que hay por aquí, no, vamos a ir parte por parte, ok, las 5, ok 5, vamos a ver que más hay por aquí, como les digo, este juego se basa prácticamente, en detalles, o sea, es decir, bueno, podía jugar, puedo ser buen padre y jugar con él, porque por si se le mira una cara como que, como que se lo está cargando la, ya saben, 16 y media, merienda, 18, deberes, 19, cena, 20, cama, ok, ¿quién habrá puesto estos horarios? Merienda, vamos a ver, ok, ok, ¿qué hora serán las 5 verdad? Snack, homework, ok, trabajo, la hora de hacer la tarea, fíjense que, qué diferencia de los hogares aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, aquí donde vivo yo, no es muy frecuente que las casas estén así de descubiertas, es decir, que aquí donde vivo yo, oh, ¿es la misma casa? No puedo creer que sea la misma casa, no, no es la misma casa, oh, ¿y aquí cómo le hago? Noop, noop, ya, 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 retírate mejor, no, ya, ya, déjala, déjala ya la pelota, estás muy noop, estás muy noopi, ay, qué tristeza, eh, qué tristeza, porque si se ve, parece que sí está pasando un mal momento, vamos a para adentro mejor, decía que a las 6 y media el... todavía no me acostumbro un poco a lo... ay, ya no está el morro aquí, ya no está, ya no está, ya se fue oh, aquí ves lo que está viendo ok, perfecto, vamos a ver, vamos a ver el horario, ahí viene otra vez, ¿qué horas son? las 5, nada, todavía le queda tiempo, todavía le queda tiempo, no lo voy a, no le voy a molestar al niño y luego así, ¿sabes qué? ahorita ya las 6 ah, sí, ya, mero van a ser las 6, pero no, vamos a ver aquí, mire, tiene bastantes víveres, en mi casa no hay tantos, merienda deberes jugar, vamos a preguntarle si quiere comer, es hora de la merienda, ¿tienes hambre? supongo que... ok, mijo, vamos a ver qué te vamos a hacer comer, ¿qué te parece? alguna comida normal, ¿qué te parece unos...? ah, mire, ya te salen más menús aquí, ¿qué te parece unos, no sé, unos huevitos? ¿con chorizo y otra cosa? no, mijo, ¿cómo le vas a dar eso? ¿cómo le vas a dar eso de comer al niño? ¿qué es eso? ¿papitas, sabritas? oh! Sauna está con Grace este fin de semana, se muere de ganas de volver juntos, ah, sí, la verdad, sí se separaron, no entiendo cómo puede suceder eso, o sea, yo creo que en esos momentos, yo creo que la pareja es cuando más apoyo se debiera de dar y... ah, bueno, déjale, ¿cómo lo vas a ver, sabritas, este morro? pero, bueno, ¿esta es la merienda, sabritas? Toma Sam, tu merienda tu merienda vale, vamos arriba a ver qué encontramos dice que es un bonito hogar, a pesar, a pesar de que, a pesar de que se ve un poco vacío, un poco, un poco solo, este... eso es lo que me deja... ¿por qué me ponen dos cámaras? o sea, ¿por qué? ah, son fotografías, personal, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, cuando los padres salieron de la iglesia, todos sus hijos habían desaparecido, los buscaron y los llamaron, gritaron y suplicaron, pero fue en vano, nunca volvieron a ver a los niños, es preocupante, es preocupante, está... te estás resfriando, voy a ver si encuentro alguna medicina, ay, está... está tenebrosa la cosa, o sea, que te llegue un mensaje de ese tipo, y al haber perdido un hijo, a ver, vamos a ver, ¿qué hay aquí? vamos a verificar, ¿qué son los cuartos estos? aquí, primero hay que perder la luz, oh, que está un poco... ahí está, este, quiero suponer que este es el estudio, no, no te sientes, no te sientes, este es el estudio, me imagino que donde trabaja, este, quiero pensar que es este arquitecto, o algo así, una cosa, algo así, vamos a verificar acá, esto que es, este es el baño, pues sí parece que han cambiado bastantes cosas, no es el mismo hogar, ya caí en cuenta que no es el mismo hogar, o no sé, la verdad sí es el, no, no es el mismo hogar, definitivamente no es el mismo hogar, pero, si ha cambiado bastantes cosas, como estaba en un principio la casa, pues toda bonita, ¿no? y ahorita se ve muy sombrio, ¿cómo se dice sobrio? muy sombrio, perdón, sobrio, sobrio es cuando no has tomado, kernel, ¿qué estás diciendo? ¿qué estás diciendo? bueno, es para ver ahí, vamos a bajar las persianas, un dibujo, un dibujo, vamos a ver qué, un dibujo, no puede ser posible, por supuesto que le afectó al niño, ¿qué les dije? ¿qué les dije? no hombre, es este, es algo grave, dejar que el niño vea, y aquí bueno, ¿dónde voy a encontrar la? ¿dónde voy a encontrar aquí, para ponerle al, ok, ya entré ahí, aquí ya entré, el otro es el baño, ahí está poniendo musiquita, para relajarse, música triste, no me voy a acostar, porque se supone que vengo por, por algo para abrigar al niño, y bueno, no hemos encontrado nada, bueno, vamos a regresarnos, a ver si puedo, hacer que el niño suba, para que se ponga algo, a ver, vamos a ver, vamos a decirle, que si quieres jugar, ¿qué te parece si jugamos juntos un rato? Puta mano, ¿quieres que te prepare la cena? ok, si, pues con las, si, pues que como que con las abrit, como que con las abritas, este, no, vamos a preparar la comida, vamos a preparar la comida, la verdad, le di unas abritas, me miré muy ojetón, a ver, ¿qué hay para comer? pasta, ¿qué? chicken, ¿qué chicken? no sé qué dice, vamos a ver, ¿qué es esto? pizza, parece pizza, ¿sabes qué? voy a dejar eso, se ve más, se ve muy asqueroso eso, y ya, a ver, ¿ahora dónde? aquí está el microondas, o el microwave, se pone a calentar, me imagino que sea algo así, como pollo con queso, una especie de algo así, de comer, o tan rápido, yo quiero un microondas, de ese tipo, ahí está, calientito, calientito, ahí está, ¿qué es eso? a ver, ¿qué era a final de cuentas, qué era? ah, sí, es como una especie entre, de pollo y vegetales, pensé que era queso, es que así es el queso, que venden aquí, en mi localidad, ya puedes venir, ya puedes venir, tu comida está lista, ya voy, él me dijo a sentarse, me siento aquí también, ¿me puedo sentar? como les digo, lo que me deja impaciente, es esto, las puertas, estas como que siento que, bueno, estoy acostumbrado, que aquí en mi casa, pues hay, aunque no lo crean rejas, y pues hay más cerco, y esa cosa, ¿no? oh, pues, vamos a ver, qué me pasa por la mente, a ver, no pregunta nada, solamente, quiere preguntar, quiere preguntar, vamos a ver, qué le pasa por la cabeza, medicina, no sé, por qué me da la intuición, no sé si soy yo, o como ven ustedes, pero me da la intuición, como si, como si intentaran, llevarme a fuerzas arriba, siento esa intuición, de que, me quieren tratar, de distraer, o algo así, porque, y hay varias ocasiones, este, bueno, ahorita me mandaron acá arriba, no, pero como que a fuerzas, lo quieren mandar arriba a él, a ver, escucha la música de él, a ver, qué vamos aquí, ok, hay que cerrar, hay que ser, hay que ser este, ok, perfecto, la medicina, dónde está, de ahí dejó la medicina, no se la llevó, ahora vamos a regresar, vamos allá con él, con Jason, o como se llama, no, Jason es el que, Jason es el, 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 el niño, el, el otro hermano, del globo, y este era Sean, ok, vamos a familiarizarnos con los nombres, ya, ya, tú, Sean, ya es noche, toma esto, hará que te sientas mejor, gracias, papá, bien, ¿quieres hablar un poco? ¿Hablar sobre qué? No sé, sobre tus amigos, sobre cómo van las cosas, ¿qué tal las cosas en el colegio? ¿Tu profesora es simpática? Tomano, pues con esa actitud, mi hijo, vayas a la cama, órale, Aún, a la cama, todavía no estoy cansado, ¿puedo quedarme un rato más? Eso no sería nada responsable, ¿verdad? Mañana tienes colegio, a dormir. De acuerdo. This video is part of the Way Movement, a career path in video, sponsored by TGN. To learn more, visit tgn.tv. TGN.